Van a decidir qué pareja va a tener 24 horas de un esposado. Cecilia y Fanny. No quieres pasarme con Cecilia. La ropa, así que por eso no puedo hablar nada. A no ser que... Mi amiga Fanny la está esperando para que sean esposadas. No, 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 con esta tipa ni idea. Con esta tipa. Moira y Felipe. ¿Qué está pasando, Beto? Ya, respeto, guarda respeto, Beto. Hay que salir de esa duda. Ese gran dicho que dice... Que aburrido. Fuegos, cenizas, quedan. Felipe Campos, ¿qué prefiere? ¿Ayudarme a hacer una nota o hablar de sus exnovias? Hablar de mis exnovias. Bueno, comencemos. Ex número uno de todas. Yo estoy incluida. ¿Dónde está el amor? ¿A dónde va cuando muere? ¿Sabes qué, Moira? Lo único que te voy a decir en este momento... Pero puede ir con nosotros, esposados. Es que si usted llega a ganar con Felipito... ¿Qué pasa? Se va a armar un bolonqui. ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿Esposados, pará? No es necesario hacer eso. Ese es el panareado. ¿Espanareados es eso? Ay, disculpe. La costumbre. Ay, la costumbre. ¡Elise! Es tu culpa. ¿Por qué la dejaste sola? Oye, yo jamás la dejé sola. Pero ahora, ¿por qué está así? ¿Por qué de negro? ¿Por qué el rostro de tristeza? Más allá de vernos de negro y decir que no creemos en el amor, por lo menos yo de verdad... De verdad no creo. No creo porque no quiero creer y porque pasan estas cosas siempre. ¿Qué pasó? No sé si se dieron cuenta, pero Diego no está. Diego, ¿ya está preparado? No me molestes, por favor. En este momento no quiero hablar. Pasa, Diego. Siempre haces lo mismo. Te acercas cuando estoy en mi peor momento. ¿Peor momento ahora? No, estoy revoloteando de felicidad. Un ratito, estamos haciendo una nota. ¿Para qué los pone a esposar si sabe todas las cosas que pasan ahí de por medio? Yo quiero hablar... Quiero que ustedes sean testigos de nuestro amor. O sea, quiero que ustedes... ¡Ay! Yo pensé que volvería a verte otra vez. Fue aquí donde te conocí. ¿Usted es novio de Moira? Sé que no voy a responder preguntas amarillistas, yo no respondo. ¿Es el novio para que se ponga celoso? Sé que no necesita haber un noviazgo para los celos. Los celos nacen del corazón. Los celos son muestra del cariño profundo que se siente por otra persona. En el destino estaba Que fueras para mí ¿Una conexión especial? Una conexión, indudablemente. Hace mucho tiempo atrás hemos tenido nuestros altibajos, pero tampoco es que me pague de esta manera. No puede ser eso. No puede ser. Yo no lo acepto, de verdad. Nos vamos a divertir, aunque en realidad siento que hubiera sido más divertido. Ah, asumiendo que va a haber el esposados. Si fuera así, no tengo ningún problema. Está muerta porque hay esposados, seguro. A ver qué vayan con Diego. No, no, no. En serio, no, no. ¿Sueño de Moira? No, Moira, no. No, 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 no. No tengo. Estoy enojadito. Celoso. Nunca terminaría de decir, uff. Desde que él vivía en Chile le escribías. Y yo sé, porque yo he revisado tu celular. ¿A Felipe lo lleva a los almuerzos familiares como lo llevó a Diego? Sí, también, también iba a los almuerzos familiares cuando llegó de Chile, porque obviamente acá lo acogimos como una familia. Que lo van a llevar a Felipe a los almuerzos también. Acá lo acogieron, lo acogieron a belleza, ¿no? Lo acogieron a belleza a Felipe. Portable este chico, ay, ¿no? Pero claro, si nosotros siempre hemos sido como los Pinky Friends. Sí, correcto. Él sabe mis más oscuros secretos. Y yo... Súper a mí y... Diego. ¿Quién es Diego? Ah, Diego. Ah, Diego. Ah, Diego va a lavar el auto. Diego va a hacer el aseo. Diego va a hacer el almuerzo. Sí, claramente. Y Felipe, como si nada, se hace la burla todavía. O sea, esa actitud jorgesca, ¿me entienden? Esa actitud jorgesca que están teniendo no va a comer. Si yo fuera público, le daría like a la foto de Moira y chicos, ¿cómo está? No, 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 no.